qué tal amigos les habla alberto betancourt hoy vamos a complacerlo con lo que tanto me han pedido hay muchísima gente que siempre me está escribiendo me está diciendo de cómo se inician en el ajedrez y nada mejor para iniciarse en el ajedrez que el sistema cole es un sistema muy fácil de aprender es muy práctico rápidamente tener rocas con una serie de jugadas mecánicas que de verdad son una tras de otra y no vas a tener problemas por lo menos en el desarrollo de la partida en la apertura va a ser una jugada de verdad muy rápida muy sistemática y te van a ayudar muchísimo porque no te vas a conseguir con todas esas enredadas aperturas y toda esa teoría de apertura es tan complicada no este sistema está ideal para los principiantes e incluso muchos grandes maestros lo mantuvieron en su repertorio de apertura mucho tiempo como lo fue arthur yusupov susan polgar de verdad que eran grandes maestros de talla mundial y de la élite mundial y de verdad que es un sistema ideal para todos los que empiezan no solamente para los niños sino también para los adultos recordemos que el ajedrez no tiene edad bueno y quien otro para enseñarnos el sistema cole que su creador edgar cole un belga genial que murió desafortunadamente muy joven porque tenía problemas de salud él fue el creador de este sistema y lo vamos a ver hoy en una partida de verdad magistral que nos va a explicar nadie mejor que él para explicarnos el sistema cole detalladamente enseguida lo vamos a dejar con esta partida contra berger y dónde se fue esta partida pues como todavía continuamos en época navideña en hamstein 1928 nos trasladamos al año 1928 y vamos a ver esta joya de partida jugada en plena navidad de 1928 enseguida la partida de 4 caballo f6 este contesta berger caballo f3 d5 e3 e6 al fil d3 al fil e7 caballo b d2 en roque en roque la estructura del sistema cole como se puede ver se enrocaron rápidamente y se desarrollan todas las piezas caballo b d7 e4 la ruptura del centro d por e4 cole juega la normal caballo por e4 que aparentemente no amenaza nada pero es una jugada muy fuerte caballo por e4 al fil por e4 caballo f6 al fil d3 c5 d por c5 al fil g5 al fil g5 al fil e7 dama e2 dama c7 torre a d1 torre fd8 caballo e5 al fil d7 al fil por h7 jaque excelente jugada de ataque rey por h7 en caso que tomara con el caballo este al fil por el fil y continuaría un ataque al fil por f6 al fil por f6 al fil por f6 por f7 jaque rey h7 torre d3 y la partida se acaba porque no se puede parar el mate de verdad que este sistema es muy práctico e ideal para todas las personas que están empezando en el ajedrez iniciándose de verdad para los niños o adultos el ajedrez no tiene edad de verdad que es un juego que es importantísimo aprender independientemente si se llega a ser este un gran maestro o un simple aficionado como yo lo importante es practicarlo y de verdad sirve para muchas cosas en especial para los niños ya se lo he dicho en otras oportunidades es muy bueno para la comprensión lectora para las matemáticas y para que ellos sean disciplinados ya que el ajedrez obedece una serie de reglas y los ayuda también muchísimo en la toma de decisiones la toma de decisiones que es fundamental en la vida de verdad todos somos responsables de nuestras decisiones buenas o malas los únicos de verdad que depende el éxito el fracaso de todos nosotros de nosotros mismos y nada mejor que en el ajedrez que es algo un juego en donde no puede intervenir ningún factor externo tú solamente haces las jugadas correctas o incorrectas y todo en la vida tiene su premio si son correctas pues indudablemente vas a ganar si son incorrectas pues indudablemente vas a tener una derrota y así es la vida la vida es exactamente igual no hay diferencia entre la vida y el ajedrez bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo lo hayan disfrutado no olviden darle me gusta y como de costumbre suscribirse al canal hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!